La tarea de cualquier artista tiene que ver con esto de cumplir un buen rol como comunicador, de generar un pensamiento o hacer visible lo que a veces te pasa por enfrente y bueno, estas cosas cotidianas que por ahí uno las naturaliza o las pasa por alto, las tenés ahí. Y bueno, buscar la forma de hacerlo visible. Soy pintor, artista plástico o trabajador del arte, también escenógrafo. Y estoy viviendo acá en Mar del Plata, en la ciudad, hace siete años, me instalé acá y es donde me dediqué al máximo a esto, a la plástica en general y de nuevo a lo que tiene que ver con escenografía y abocada más al teatro, tal vez. Un día trabajo acá en el taller, me levanto, arranco, me tomo unos mates, vengo al taller, veo qué es lo que hice ayer y por ahí borro todo y vuelvo a arrancar. Cuando considero que una obra está terminada, bueno, pasa mucho, mucho tiempo. A veces sucede que no, que de repente una obra le hice en una hora y quedó y eso es mágico, pero me basa un poco en la intuición también. Digo, bueno, me parece que esto tiene algo. Donde encuentro algo que me hace algún ruido o, no sé, suena alguna campanita, me dice, dejá esto acá, bueno, listo. Si aparece eso, buenísimo y si no, queda toda la obra sometida a todos los cambios y modificaciones posibles. Y tengo varias líneas de laburo, o sea, varias búsquedas. El tema es ese. Soy, como tengo muchos intereses, por un lado lo que tiene que ver con la pintura, me movilizo un montón, me gusta explorar a través de la pintura, lo que pasa es que a veces abordo desde la pintura cuestiones como más metafísicas, tal vez, no sé, o más incomprensibles. También tengo una serie de trabajos que vengo desarrollando desde la pintura que tienen que ver también un poco con esta impronta marítima, que, bueno, me veo afectado también por el contexto, ¿no? Y también esta fusión entre la urbe de Buenos Aires, la urbe de acá también, y lo marítimo también confluye todo en una obra abstracta y geométrica y donde se pueden ver plasmados todos estos elementos. Como vengo de la escenografía, acá también decidí aprovechar todos esos conocimientos para generar obra propia, trabajar en el espacio directamente, ¿no? O sea, trabajar con volumen, con objetos, instalación. Entonces, desde ese tipo de obra y abordando, bueno, desde el espacio, estoy trabajando en obras que son un poquito más conflictivas. En la Mar de Plata más periférica, tal vez, me generó también activar otros motores para trabajar con respecto a las injusticias, a las desigualdades. Mi actividad es esto, es hacer todos los días algo nuevo, distinto, tener desafíos y problemas por resolver, como que tengo ciertas otras libertades, no es un laburo con estabilidad, es incertidumbre, mucha incertidumbre, pero bueno, es a la que estoy también ya, de cierta manera, preparado y es una decisión también, ¿no?, de tomar este camino. A raíz de los acontecimientos y de experiencias vividas, hay cosas que te van afectando y que, bueno, que no, merecen tal vez desde mi laburo, bueno, poder transmitirlas, contarlas y convertirlas en una obra, un trabajo como para contar qué es lo que sucede. En particular con el espacio público, bueno, y con el tema de las playas es justamente una problemática local y, no sé, no veo mi función o mi tarea si no estoy en contacto con lo que pasa a mi alrededor. Lo que me interesa es que deje algo, que genere algo en el espectador, en el público. Eso me parece que es lo más difícil para un artista lograr eso. ¡Gracias! ¡Gracias!